Saludos a todos los seguidores del canal Ana Moriá y bueno como empezamos el estudio del libro que habla para las naciones hicimos un primer vídeo vamos a continuar hoy con la parte del primer capítulo en el vídeo pasado hablamos un poco sobre la introducción y vamos a empezar a continuar hoy con el primer capítulo es un libro que tiene una perspectiva jasídica de las de las siete leyes de Benignoaf y entiendo esa jasídica como aquello que le ayuda a mejorarse si bien hay leyes que ya se conocen que se estudian no comer parte de un mal vivo y otras leyes que se derivan de eso que son la alahat mortal de cómo conducirse con los demás como el prójimo etcétera también hay cosas que el Benignoaf debe saber para avanzar en su crecimiento personal para en su lucha personal con sus cualidades animales con sus cualidades que de pronto algún momento le hacen alejar de ese camino de Benignoaf y esa lucha en la que está que como he dicho en otras clases que están en el canal si quieren poder ir a verla por ejemplo cuando hablo del fenómeno en la actualidad ahí hablo precisamente de que la aceptación de las siete leyes es un paso muy enorme muy grande en la vida de un no judío pero es el principio de todo empieza a cumplir las leyes que ya hablamos pero también empieza y debe empezar un proceso de trabajo personal porque precisamente acercarse o cumplir los mismos implica también un mejoramiento personal con aquellas cualidades que nos ponen en lucha y que nos ponen en medio de ese acercamiento hacia la conciencia divina entonces este libro entra en ese análisis de la perspectiva cívica desde ese comprenderse a sí mismo como Benignoaf y para poder avanzar aquí por ejemplo en el capítulo 1 en el capítulo 1 habla de la fe dice la fe de los Benignoaf dice los escritos judíos tradicionales hacen hincapié en que la fe entre comillas y porque la ponen entre comillas ahorita vamos a hablar de eso es el motor de la práctica religiosa o sea la fe es el motor de la práctica religiosa y el principio subyacente a todo servicio divino porque ponen entre comillas porque obviamente no se quiere confundir con lo que la gente normalmente ha conocido como fe que dista mucho del concepto real de lo que es fe que a veces ha enseñado de que la fe es creer sin tener argumentos o sin tener la capacidad de analizar con manera racional las cosas o depender completamente del creador sin esforzarse de alguna forma entonces esa fe que precisamente se habla en las religiones que se han creado vista está muy lejos de lo que es el verdadero concepto de fe y si empieza a reestructurarse eso como dije en el trabajo no agida obviamente va a empezar un trabajo de donde se va a abrir más al conocimiento al entendimiento de muchas otras cosas dentro de las leyes judías porque el proceso interno es más a veces más requiere más esfuerzo entonces dice aquí que la fe es el motor de la práctica religiosa entonces cómo se entiende esto y cómo se entiende de que debe haber algo racional aquí cuando la fe con muchas otras cosas tiene un carácter digamos dual por si se puede decir o sea tiene un aspecto en el que trasciende la lógica la fe definitivamente hay cosas que trascienden la lógica completamente esa es una fe que no es comprensible que no está más allá de cualquier relacionamiento mental que podamos hacer y ahorita voy a poner un ejemplo sin embargo hay otra fe en la que la lógica se aplica se aplica completamente y el hecho de que se aplique la lógica y el rellenamiento y el esfuerzo humano no significa que se deje de lado de la creencia en hacer como creador de todo eso precisamente implica el concepto de unicidad que como ya hemos dicho unidad es una cosa o sea de saber que se les unir y necesidades comprender que él todo lo maneja y que nada está fuera de su control nada aunque en nuestra lógica en nuestra mente sea difícil de comprender algunas cosas hay que tener claro que él y absolutamente él es el claro de todo y sostiene todo y precisamente ahí donde donde hay como ese carácter esa doble faceta vamos a decirlo así de la fe hay una fe que trasciende la lógica pero es aquello que no está en nuestras manos y que obviamente no podemos hacer de absolutamente nada un ejemplo de eso por ejemplo es lo que pasó con una acción que se arrojó al mar cuando estaba siendo el pueblo israel había salido de egipto y de les perseguía paró con todos los los soldados egipcios y de un al otro lado tenían el mar algunos empezaron a quejarse a culpar a moshe y en cambio en acción se arrojó al mar y está dicho está contado está relatado en los midrashim que caminó hasta que el agua la tuvo al cuello y y así abrió el mar abrió el mar y todo el pueblo cruzó entonces si le ponemos lógica a este punto aquí es ilógico que alguien piense que va a cruzar el mar caminando hasta esta fuera de la lógica sin embargo ahí ahí aún hay algo lógico hay un razonamiento mental que se puede haber tenido y es bueno no tiene ningún propósito que el creador no saque de egipto para hacernos morir como se quejaban algunos lo estaba conduciendo hacia la tierra de israel entonces ahí una acción confía completamente en en algo que se sale de sus manos porque la acción como tal no puede abrir el mar no no está en su poder no está en su capacidad pero si está en su capacidad confiar plenamente en que hay en todo lo hace de una manera perfecta y desde ese punto de vista aquellas cosas que están fuera de nuestras manos pero confiamos sin ninguna duda en que el creador nos va a ayudar que el creador va a dar respuesta a nuestros esfuerzos esa es una fe precisamente irracional es una fe que no no está dentro de la lógica dentro de la razón pero que tiene precisamente una validez completamente el problema de algunas religiones que se han creado en el curso de historia es que prácticamente se enfocan en esa fe irracional en la pena que tiene que creer que así no va a resolver todo pero dejan de lado el esfuerzo propio el esfuerzo propio que hace parte de esa fe irracional también esto son son cosas que hay que entender entonces la otra faceta de la fe es ser consecuente con lo que se sabe ser consecuente con la información con el estudio que uno hace acerca de la divinidad que como hemos dicho y lo vamos a mencionar mucho es bueno que la persona se esfuerce por conocer a Shem para el pueblo judío es una misba del estudio de la divinidad o sea del estudio de conocer cada día más que es a Shem a través de que a través de lo que reveló en su Torah para que le conozcamos entonces es un mandamiento para el pueblo judío yediat a Shem, conocer a Shem en la medida en la que podemos conocerle y cada quien tiene una medida a conocerle de acuerdo a sus esfuerzos personales hay quien dedica más tiempo al estudio, otro dedica un poco menos tiempo pero al final de cuentas todos tienen los judíos la obligación de estudiar Torah para conocer a Shem dentro de lo que él reveló el Mahida pues es loable, es algo muy de exaltar, algo muy bueno que también obviamente crea, no solamente sepa que a Shem es el creador y que es uno y que él depende de todo sino que se esfuerce cada día por comprender un poco más a través de los escritos que él puede estudiar de lo que está dentro de su estudio y entonces eso precisamente desarrolla una conciencia, un racionamiento dentro de lo revelado o sea, que está dentro del conocimiento revelado que Shem puso en este mundo de él mismo y entonces ahí actúa también a veces una parte racional como por ejemplo en el tema del judaísmo está la parte halágica que también tiene muchos debates que están basados en raciocinio, en la lógica entonces hay una doble faceta de la fe, yo lo llamaría así una doble faceta, una faceta en la que como creyentes o sea, como personas que saben que existe un Dios y que lo maneja todo tenemos la obligación incluso de que él nos dio un intelecto para conocerlo a él tenemos la obligación de utilizar esa razón, ese raciocinio para escudriñar, investigar y comprender y allí se habla que esa fe es el consecuente con lo que se sabe hay una introducción que trae la edición Tashemá del Talmud no está, obviamente no es parte del Talmud es una introducción que hacen los editores, los que publican esta edición de Tashemá donde habla de la fe y precisamente lo hace como una introducción al tratado de Tashemá y habla por un ejemplo que me gusta muchísimo el ejemplo de un neumólogo, un experto en todo lo que es el sistema respiratorio, pulmones y todo esto que estudió, que conoce los daños del cigarrillo, que los ha visto propiamente en un quirófano y que incluso él sabe que es dañino y ha visto el daño que provoca el cigarrillo entonces el ejemplo que pone el libro, la introducción, es que vemos el caso, o podría pasarse el caso de un neumólogo que está operando en el quirófano está viendo precisamente el efecto del cigarrillo, los pulmones de alguien y que luego de horas de cirugía sale a tomar un poco aire libre y fumarse un cigarrillo entonces aquí enseñan que esto es falta de emuná emuná es lo que se llama fe en hebreo que de hecho por eso dijo que ponen fe entre comillas aquí en el libro este porque se puede malentender, hay que entender que las comillas muchas veces es para tratar de de decir algo para que la gente lo comprenda un poco dentro de lo que conoce pero explicarle la forma correcta en que se debe entender entonces eso allá en la introducción del Tannu y la edición Tashamá dice esto es falta de fe, porque no es consecuente con lo que sabe conoce y ha estudiado en la medicina todo lo que produce el cigarrillo pero no lo aplica, no lo aplica a su vida se deja llevar precisamente por ese deseo de fumar eso es falta de emuná cuando la persona tiene emuná es tener lógica o sea aplicar ese conocimiento que tiene si estudia acerca de Hashem es para confiar en lo que hace Hashem y obviamente para preguntar cosas que podrá resolver a través de su resolvimiento pero hay otras cosas que se alejan de la parte intelectual hay una parte, una gran parte de la emuná que trasciende la lógica que está mucho más allá de cualquier cosa que podamos comprender e incluso entre más se profundice en temas mucho más profundos a veces allí puede, si una persona no tiene buenas bases puede flaquear un poco esa fe que tiene si no tiene buenas bases esa es como la doble faceta de la emuná entonces una persona debe, está obligado como parte de esa fe en el creador de esforzarse, de analizar, de escudriñar, de preguntar todo lo que pueda tratar de comprender, estudiar incluso las cosas que suceden en el mundo pero hay cosas que prescinden en la lógica como dije entonces esa doble, como una doble faceta de la fe y una doble faz, dos maneras distintas de ver la fe y por eso se hace confuso se hace confuso ¿por qué? porque precisamente cuando una persona se enfoca solamente en el creador pues está dejando de cumplir su función como ser creado de esforzarse de ser un ser que en santilla, de analizar las cosas o el caso contrario, cuando una persona se enfoca solamente en él mismo en lo que puede hacer, como se ha creado en su lógica, en su raciocinio y deja de lado a Hashem entonces tampoco está siendo correcto la dualidad es saber que incluso donde aplico la razón como ser pensante también ahí está implícito Hashem que me dio ese intelecto y que puede analizar y aquellas cosas que trascenden en la lógica que no podemos comprender como está más allá de una comprensión van a necesitar entonces unos principios como unos, dirían en las matemáticas un teorema, o sea, algo que es inamovible ¿por qué? porque puede ser peligroso cuando son cosas que trascienden en la lógica y eso se llama los principios de fe o sea, allí tienes que pararte no lo comprendes pero debes saber que ese es un principio y que son cosas que debes tener claras para que tú, precisamente, tu falta de bases o los acontecimientos que vivas no te alejen de esa cercanía con el Creador o incluso a cuestionar o a rechazar la manera en que Hashem maneja el mundo por eso existen los principios de fe y me adelanto un poco a la siguiente página donde uno de los principios es es que dice, Hashem es el Creador y Él es responsable de todo lo que ocurre o sea, no lo entiendes ¿por qué? porque hay cosas que trascienden la lógica que estoy diciendo pero debes allí parar ese raciocinio y encontrar un fundamento y es que hay cosas que no comprendes pero no se te debe olvidar que Hashem maneja todo y absolutamente todo y que Él es perfecto y sabio y sabe cómo conduce el mundo aunque tú no lo entiendas ¿por qué? porque tenemos somos seres criados delante de Él no somos nadie incluso el sadismo más grande delante de Él no es nadie entonces debes también saber que el Creador es uno no son dos ni tres no es uno que se encarga de hacer o hay alguien o un ser o lo que sea que se encarga de hacer las cosas malas y que está en lucha contra lo bueno ese dualismo pagano tampoco es la idea debes saber que sí que hay un mal en el mundo que Hashem creó pero ese mal está incluso subordinado a Él y tiene una función que al final de cuentas viene siendo positiva pero eso se dice la famosa frase no todo es para bien el problema es cuando la persona la toma como una muletilla y no comprende que si existe algo que en este mundo percibimos como malo pero que hay detrás de eso un bien oculto y Hashem maneja las cosas y es ahí donde están esos principios para que la persona cuando algo trasciende esa lógica que él puede aplicar no se desvíe ¿por qué? porque no va a llegar a comprender y necesitan los principios o muy bien en la matemática como dije unos teoremas sobre los que cimentarse sobre los que pararse o los que le sirvan de freno para evitar alejarse de de las cosas de la creencia en el creador y la la seguridad en Él entonces aquí dice eso dice que la fe o esa emuná o esto que acabo de decir todo esto que definí porque de hecho para mí se queda corta en esas dos palabras aunque es emuná si lo dejamos solo parecería simplemente ser la contraparte hebrea de la palabra fe no es así entonces dice aquí como se explica en Kabbalah la fe o la emuná es el poder supremo del alma yace mucho más allá del alcance de la mente racional podría decirse que flota más allá de la comprensión así dice el libro y dice aunque el mandamiento fundamental de los Benin-Noach es la provisión de rendir culto a los dioses ajenos obviamente esto es hacer a Boda-Sara escoger dioses o objetos que dicen que son sus dioses etc entonces pero surge una pregunta interesante aquí el libro dice debería plantearse la cuestión de si realmente es imprescindible si es una misba que los Benin-Noach crean en el creador esto parece a simple vista parece lógico parece no sé parece algo que sobra de siglo pero cuando analizamos que es el punto que va a traer aquí el libro cuando analizamos puede que esto ocurra en muchas personas y el tema es ese ¿por qué? porque puede haber un Benin-Noach que lleva su vida de una forma en la que no roba no comete o sea no transgrede ninguna de las siete leyes pero no cree en Dios así de sencillo entonces ahí se va a tirar la pregunta bueno él cumple como Benin-Noach igual está cumpliendo los misbots tiene su recompensa en el Langadá por sus misbots sobre esto hay un estudio interesante muy importante y en el curso de la yeshiva en el que yo estoy encargado se debate o se explica esto mucho más a profundidad con los mekorot con las fuentes de los sabios para entender esto ¿por qué? porque hay cosas que hay que preguntarse bueno un Benin-Noach hace todo entiéndase Benin-Noach todo aquel no judío incluso aquel que no tiene una conciencia divina obviamente o con una conciencia de que existe un Dios y de que él tiene una obligación como no judío pero obviamente el que acepta se hace consciente eso lo va a trabajar el libro también pero puede pasar una persona que no judío que cumple las siete leyes pero no cree en Dios esto tiene algún problema para él y esa es la pregunta debe plantearse una cuestión es imprescindible que ellos creen en Dios o solamente es suficiente para que se comporten de una manera adecuada que va de acuerdo a las siete leyes entonces ya ahí la pregunta no es tan ilógica dice por cierto esta pregunta resulta paradójica porque una persona que no cree en la existencia del creador ¿acaso querría cumplir sus mandamientos? o sea ¿acaso si no crees en Dios vas a cumplir sus mandamientos? la respuesta es la siguiente y ya me adelanté un poco con la explicación que acabo de dar y dice sin embargo se verá menos paradójica esta pregunta si consideramos que hay muchas situaciones en la vida en que se pierde la fe consciente en el todopoderoso pero se siguen cumpliendo los mandamientos de la Torah dejando las cuestiones de fe para después la mecánica de la acción se produce y continúa aunque su motor se ha apagado se ha apagado esto es muy bueno para sobre todo para concientizarse de lo que decía que hay una persona que incluso puede pasar a los judíos que todos los días se levantan rezan se ponen pero lo está haciendo de una forma mecánica porque fue criado en ese ambiente por eso la hasidut que está enseñado es como esa chispa que viene a encender ese fuego y no hacer las cosas solamente mecánicas sino tener un razonamiento tener un porqué alimentar el alma dar una perspectiva espiritual a estas cosas y que obviamente empujan a que la persona haga las cosas con mucha más alegría en su práctica las misbot en los no judíos también pasa algo parecido obviamente también pasa como dije personas que pueden estar comportándose de una manera educada buena porque eso aprendieron de su familia de su sociedad pero no necesariamente lo están haciendo inspirados porque el creador mandó se sabe por la lajá que un benoach tiene recompensa en el mundo venidero cuando acepta sus misbot como una orden divina y que fue reafirmada a través de Moshem si no lo hace así no tiene recompensa y eso está en el estudio olágico más profundo entonces dice aquí más aún es muy común encontrar gente que cumple los preceptos religiosos por motivos que difieren de la creencia en Hashem puede ser que lo hagan por tradición por educación vamos a decir también o sea que se crió en un hogar donde le enseñaron estas cosas un chico que nació en un hogar de Noach sabe de estas cosas pero puede ser que él lo hace porque sí porque así le enseñaron o incluso es lo que pasa con muchos que todavía están en las religiones que precisamente se les es difícil desligarse de ahí aunque cuestionen aunque hay cosas que no están de acuerdo pero se les hace difícil dejar esa costumbre porque así fueron criados así fueron enseñados entonces dice puede que lo hagan por tradición las personas como quieren como quienes crecieron desde niño en estas prácticas o por valores culturales culturales colectivos una sociedad lo prescribe o incluso solo por aligerar la presión social imagínense hoy día pues como hablamos también en una clase ayer no hay muchas comunidades judías me refiero a comunidades que iban localidades enteras de perdón de no judías de no judías donde la gente de pronto tenga se vea más evidente las prácticas que hacen y tengan algunos lugares de estudio donde vayan a estudiar sus siete leyes etc o tengan sus escuelas para educar a sus hijos también en hábitos morales y éticos que mejoren la sociedad pero si alguien de ese círculo social no se presenta no participa pues en cierta forma empieza a recibir una presión social porque le van a ver como alguien que no participa le van a ver como alguien ajeno a todo esto y puede que incluso participe viéndose obligado solamente por la presión social eso es lo que está diciendo aquí yo pongo el ejemplo también dentro del judaísmo como digo o sea vivimos en una comunidad judía pues todos tenemos que ir a rezar en la mañana no es si quiero rezar o no todos tenemos que ir a rezar a la sinagoga pero de pronto un día hay como que esa fuerza de Jensera la pereza o algo así o quiere rezar en su casa entonces allí si crea este hábito precisamente la sociedad la comunidad judía le va a ver que este hombre no va a la sinagoga entonces puede ser que él se vea empujado a ir solamente por precisamente no ser excluido de esa sociedad lo que le miren mal eso es lo que está hablando aquí muchas veces las personas hacen las cosas porque así fueron enseñados y otras veces por la presión social entonces la pregunta es debería hacerse no por estas razones sino por la la emunidad ese motor que le lleva a la persona a conectarse con el creador del cual dependen todas las cosas en la actualidad existen relativamente pocos benignoas en el mundo por lo que estas razones externas como decía esta presión social puede que no exista mucho y no parecerían ser muy influyentes en sus vidas pero a medida que el número se incremente el número de benignoas que con favor de Hashem eso va a ser dentro de las próximas generaciones que existan grandes comunidades o muchas más personas aceptando sus siete leyes y ya viviendo de acuerdo a ellas durante mucho tiempo entonces dice así como lo previó el profeta y las personas se conviertan en la segunda y tercera generación de benignoas viviendo grandes comunidades incluso en culturas que practiquen estos mandamientos el interrogante de la fe obligatoria o sea de esta práctica obligatoria se vuelve entonces más importante y esto puede causar precisamente que la persona tenga una presión social y haga las cosas solamente por eso sino por el motor verdadero que es la emuná esa conciencia de lo divino y la conciencia de acercarse cada día más a la voluntad del sueño para brindar una respuesta y explorar más profundamente el tema que gira alrededor de la fe en el sagrado bendito sea comencemos refiriéndonos a la pregaria que concierne los benignos ahí termina un párrafo y incluye entonces el siguiente texto los principios de fe que son los principios de fe del judaísmo ¿por qué? porque como dije el judío también tiene la obligación como parte de esa fe en el creador de que él le dio un intelecto y una capacidad intelectual que no es solamente para las matemáticas sino que su verdadero propósito es conocer a Hashem y acercarse cada vez más a él a pesar de que puede utilizarla en la ciencia para tener un arte con el que pueda sustentarse también en su paso por este mundo pero el cége el intelecto está enfocado debe estar enfocado mayormente o su propósito es para conocer a Hashem dentro de la medida de los esfuerzos de cada uno pero como dije también hay cosas que trascienden en la lógica y ahí es donde hay que tener límites o cosas muy claras y esos son los principios de fe en el pueblo judío que son los siguientes Hashem es el creador y es responsable de todo lo que ocurre él es uno no son dos ni tres es uno el creador no es corporal el creador es atemporal no depende del tiempo el tiempo es creado por él y se debe adorar solo a Hashem a nadie más a nada más la profecía es verdad la profecía es verdad obviamente estamos hablando de los profetas de Israel la profecía hoy día no hay profecía eso lo sabemos también la profecía de Moshe es fundamental y verdadera no podemos pensar que es que Moshe agregó algo porque le pareció en la Torah no es revelado todo completamente de Hashem la Torah es completa la Torah es eterna hay una providencia divina una supervisión divina hay una recompensa y castigo Hashem da recompensa y castigo y entiende ese castigo como la consecuencia precisamente de los actos de las personas y otro principio de fe el Mashiach llegará y el último Hashem resucitará a los muertos estos son los 13 principios de fe que Bessrata vamos a hablar el libro también lo enfoca de cómo pueden también aprender de esto eso lo vamos a hablar en el próximo video y por el momento vamos a dejar aquí hablando sobre la emuná de ese motor que debemos alimentar así como un motor también se apaga por falta de combustible entonces también nosotros tenemos la obligación de alimentar a ese motor con el estudio con la capacidad es un buen buen elemento precisamente para ascender esa chispa para que el motor ande y no hacer las cosas solamente por la práctica por la costumbre adquirida o costumbre costumbre adquirida propia o costumbre adquirida a través de los padres sino que debemos alimentar eso y darle un fundamento y recordar siempre que Hashem es el que maneja el mundo y que mi fe y todo lo que hago es precisamente muestra de mi fe les deseo a todos un excelente día si desean suscribanse al canal si desean participar en clases privadas que hago por Zoom también pueden inscribirme les dejaré mi correo en la descripción del video si desean participar en el canal de Telegram recibir las publicaciones de la página también voy a dejar el enlace en el video en la descripción del video y si desean participar en el grupo de chat y hacer preguntas donde a veces también envío los enlaces de Zoom para entrar a clases activadas que hago también les dejaré la información en la cajita de información del video que tengan todos un excelente día espero que todos de Shara Shen sigamos avanzando en la cajita de Shara Shen Gracias.